¿Cuál es tu top 10 mangas? 1. Tokyo Ghoul 2. Usagi 3. Houseki 4. Steerball Run 5. Oshinoko y luego a partir de ahí, pues no sé. Podemos meter Pluto, me gusta. Fire Punch me gusta muchísimo también. El manga de Shingeki el manga de Shingeki me gusta desde Marley. Es que con Shingeki es complicado porque sería muy hipócrita para mí decir no, Shingeki es de mis mangas favoritos. Cuando lo que es todo hasta Marley yo no lo he leído. O sea, lo vi en el anime. Vale, no me leí los primeros tomos de Shingeki en manga. Así que tampoco quiero ser súper hipócrita. Chainsaw Man estaba por ahí también pero lo tuve que quitar porque un top un top no le hacía justicia. Vale, Chainsaw Man estaba en el top 10 de mis mangas favoritos pero se le quedó corto, ¿viste? No podía estar ahí con otros mangas inferiores. No quería mancharlo entonces hubo que hubo que quitarlo. Naruto, Naruto estaría. Naruto lo metería también. A Chainsaw Man le va más un down. Lo voy a decir Shingeki me parece mejor que Naruto en mi opinión. Y en la mía para mí Shingeki es top 1 Shonen. O sea, top 1 por encima de todo. Por encima de Naruto, por encima de One Piece, por encima de Hunter, de Full Metal, de Jojo en sus partes Shonen, de Dragon Ball. Bueno, Dragon Ball habría que darle un con el dinero que te damos no te pudiste comprar el original de 50 metros en Japón. Vaya decepción. No, es que no lo encontré, no lo vi. Vale, para mí Shingeki es top 1. Es lo puto mejor que he visto yo que hayan escrito para un público que no se ha considerado adulto. Vale, lo mejor que he visto yo que ha escrito un japonés para un público adolescente. Me parece espectacular. No es mejor que Iruma. A ver cómo va Iruma.